Hoy nos congregamos en la celebración de un acontecimiento histórico. El 20 de junio de 1820 falleció en Buenos Aires el General Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina. Hombre de talento que aceptó la lucha con abnegación y con obullidad, tanto en la victoria como en la derrota, sin retroceder ante el sacrificio y sin buscar ni pedir nada a cambio. Decía Belgrano, sirvo mi patria sin otro objeto que es el de verla constituida. Y este es el premio al que aspiro. Con esta frase demostraba el profundo espíritu de grandeza y reafirmaba el objetivo de ver a su país organizado. Unión, paz, pertenencia, libertad, son palabras que anhelamos todos los habitantes de esta tierra. Invitamos al señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, a cargo de la Intendencia de la Ciudad de Villa del Rosario, profesor Ricardo Sassiloto, al presidente del Centro Tradicionalista Paso de las Tropas, a dos alumnas de la Escuela Reconquista, a usar la bandera nacional, con los acordes de nuestra banda municipal de música que ejecutará una marcha regular a la bandera. Unión, paz, pertenencia, libertad, y discussió en su país, enormes en las求os reales. Es maravillened los habitantes de la Iglesia, a otros alumnas de la Iglesia, alegrató la Iglesia, La patria no solo se identifica por su bandera, por el obrar de sus habitantes, su quehacer cotidiano, sus paisajes y culturas, sino también por su himno nacional. Cuando entonamos sus estrofas, sentimos que estamos juntos y que pertenecemos a un mismo sentir. A continuación, entonamos con fervor patriótico el himno nacional argentino, acompañados por la soprano Eliana Ferreira y la banda municipal de música a cargo de su director, maestro Oscar Peralta. A continuación, entonamos con fervor patriótico el himno nacional argentino, A continuación, entonamos con fervor patriótico el himno nacional argentino, A continuación, entonamos con fervor patriótico el himno nacional argentino, A continuación, entonamos con fervor patriótico el himno nacional argentino, A continuación, entonamos con fervor patriótico el himno nacional argentino, A continuación, entonamos con fervor patriótico el himno nacional argentino, A continuación, entonamos con fervor patriótico el himno nacional argentino, A continuación, entonamos con fervor patriótico el himno nacional nacional, A continuación, firstnes, entonamos con fervor patriótica el himno nacional argentino, a continuación, entonamos con fervor patrioteca el himno nacional argentino, A continuación, entonamos con fervor patriótica el himno nacional Molti. sociedad en aquel momento. Y hasta diría que fue un pionero en el asunto de hacer caminos, porque ya desde el consulado él bregaba por la construcción de un camino que uniese, el Virreinato de Buenos Aires con la Capitanía General de Chile. Belgrano transformó la sociedad de su tiempo, porque fue un intelectual revolucionario y así es que fue vocal de la primera junta de gobierno. Y como hacer patria no es lo mismo que construir poder, a Belgrano el poder de turno le negó cosas y hasta le negaron tener una bandera propia. Pero él fue en contra de los burócratas y tuvimos una bandera. Así como Belgrano hizo jurar a sus soldados legaltad a la bandera argentina, todos los argentinos para ser dignos habitantes de este país también debemos hacerlo. Llegó el momento esperado. A continuación, los alumnos de cuarto grado de los establecimientos escolares de Villa del Rosario harán su promesa a la bandera. Buen día, alumnos. ¿Cómo le va, chicos? ¿Bien? ¿Saben lo que vamos a hacer ahora? ¿Sí? ¿Están preparados? ¿No? Pero está lindo el día, hay que aprovecharlo. Ayer estaba muy feo, gracias a Dios. Un buen día para todos. Bueno, un momento lindo para ustedes que vamos a compartir, que sus papás están acompañándolos, están acompañando la familia, los docentes. Que comiencen a hacerse cargo de algunas cosas. Van a dejar de ser los niños que jugaban para ser un poco más responsables. Ya tienen obligaciones, ¿no es cierto? Pero las vamos a leer ahora para que ustedes se comprometan a cumplirla con más fuerza, con más dedicación, con mucho amor, con mucho cariño por lo que hacen cada día. ¿Estamos listos? ¿Sí? Bueno. Esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca al ejercicio de nuestros poderes y nuestros derechos, a respetar a las leyes y a las instituciones. Es la expresión de nuestra historia, forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres. Los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas. El esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera. Y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto. Estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos. Aceptando solidariamente en su diferencia a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Felicitaciones, chicos! ¡Felicitaciones, realmente! ¡Mañana! Mañana le dan un beso grande a su papá, de parte de toda la comunidad de Villa Rosario. Aprovechenlo, sean felices, compartan este día con él y todos los días sean muy felices. ¡Felicidad a todos! ¡Feliz Día del Padre a todos! La Academia de Danzas Entre Amigos, bajo la dirección de los profesores Eric y Alexis Medina, junto al Taller de Niños y Jóvenes del Teatro Vivir la Vida, bajo la dirección del profesor Javier Hon, presentan El Éxodo Jugeño. La guerra por independencia argentina implicó largos años de luchas y sacrificios por parte de los habitantes de Jujú, que resistieron heroicamente al ejército de la Vista. A comienzos de 1812, el general Manuel Belgrano llegó a Jujú para tomar el mando del ejército del norte e hizo bendecir la latencia que era la bandera argentina en la catedral local. El ejército de la Vista venía bajando desde Cochabán, apagando los focos revolucionarios que encontraba en su camioneta. Para las tropas patriotas, era casi imposible enfrentar a ese enemigo que sumó más cerca de 3.000 soldados. ¡Felicidad a todos! 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 que se han vuelto de en vano de un frío glacial, congelando las miradas, llenando de paz. Es cierto, distanciando en tus suspiros, sobre ella es el milagro de un pueblo que atraviesa el tiempo solo para que no puedas ver que celeste y lo jute en mi corazón. Yo soy sangre en esta tierra, de celeste aunque no cueste el mundo dolor, despedida veces cuesta, a veces cuesta, por eso ni siempre cuesta. Música Música